Tras denuncias recibidas de ciudadanos por el mal accionar de efectivos policiales en la provincia de Pumabamba, se ordenó investigación y denuncia a Inspectoría de Todos los Policías. Entonces, a raíz de eso, el comando de la macroacción policiales dispuso que el coronel jefe de la división policial de un público se constituyera al lugar de los hechos a fin de obtener información y entrevistarse con las principales autoridades sobre qué es lo que estaba pasando con respecto. Entonces, se ha formulado un documento interno en el cual se ha tenido que tomar una decisión la más acorde a las circunstancias, previa a evaluación del personal que trabaja o labora en esa localidad y en el cual se determinó el cambio total del personal para darle una mayor tranquilidad a la población para que los efectivos que lleguen estén frescos en su quehacer, conocer la zona, aunque todos han sido también de cerca a Pumabamba y esa ha sido la idea o la decisión del comando. Como se recuerda, fueron denunciados por realizar operativos a motorizados con incautación de motocicletas que nunca llegaban a la dependencia policial y luego eran encontradas canibalizadas. Es así que, paralelo al traslado disciplinario, se iniciaron los procesos administrativos y judiciales. Los hechos denunciados por parte de algunos ciudadanos ya han tomado competencia inmediatamente al tomar conocimientos por las redes sociales. se han conseguido hacer las denuncias correspondientes en primer orden a la parte administrativa que es la inspectoría regional y posteriormente también a la policía de corrupción y al Ministerio Público para determinar si había algún tipo de inicios que constituyan a un delito que tengan que investigar. ¿Cuántos ahí están involucrados en esa denuncia? En este momento está en proceso de investigación. Inicialmente había cuatro efectivos, pero ya las investigaciones determinarán la participación o la responsabilidad de los acontecimientos que han sido denunciados. ¿Solo se ha dado traslado disciplinario o algún efectivo ha sido puesto a disposición? No, o sea, nosotros como medida preventiva, en beneficio como nivel de la población, hemos optado por cambiar a los efectivos, pero paralelamente la inspectoría regional continúa con las investigaciones, tiene un proceso, un procedimiento, siempre guardando el debido procedimiento para poder determinar la responsabilidad de los que tuvieron algún tipo de...